Hola, soy Tamara y esto es Las Cosas de Tamarita. Bueno, ya podéis ver que ha llegado la Navidad a mi vida, madre mía. No es nada del otro mundo, pero a mí me mola ponerme en modo navideño porque es mi época favorita del año, así que nada, vamos a celebrar. Y para ello, hoy vengo a traeros este tag que lo creó mi queridísima Isa Ramírez, que es que... a ver, ¿qué queréis que os diga? A mí Isa me encanta y siempre lo diré, que es una de las personas, yo creo que la más importante, que hizo que me pusiera a escuchar reseñas y reseñas de perfumes y que me ayudó mucho durante la pandemia también. Entonces es como un lugar seguro en mi vida. Y nada, y resulta que hizo este tag que se llama Perfume Tag del año 2022, donde vamos a comentar los perfumes que han pasado por este año, esos perfumes de novedad novedosa que digo yo, pues vamos a comentar lo mejor, lo peor, un poco cosas, ¿no? ¿Y qué ha pasado en mi vida perfumil este año? Pues bueno, eso, lo hizo, dijo que quienes quisiéramos que lo hiciésemos y yo dije, Isa, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer súper contenta, así que aquí estoy. Y nada, bueno, quería comentaros que este 2022 ha sido un año un poco extraño en cuanto al perfume conmigo porque empecé el año, los cuatro primeros meses del año 2022 estaba embarazada y no toleraba la mitad de aromas y los dos meses siguientes tampoco toleraba muchos aromas. Ha sido de mitad de año a esta parte cuando ya he empezado a poder usar todo lo que me gustaba, a poder oler sin problemas, o sea que ha sido un año un poquito complicado. Aún así, sabéis que he hecho mucha reseña y que me lo he pasado muy bien, así que vamos a por ese resumen del año y vamos a por las preguntitas, que si me veis mirar mucho el papel es porque por meterlo todo en una página lo he hecho con letra tan pequeñita que ahora no sé si sé distinguir las preguntas, me voy a quedar ciega. Bueno, empezamos. ¿Cuántos perfumes compraste? Pues este año yo he comprado, estuve contando y unos 42 perfumes sin contar el tema equivalencias, ¿vale? Lo que son perfumes ya sea de diseñador, tal, low cost, lo que sea. Unos 42. Estuve haciendo las cuentas y sale a 3,5 perfumes al mes. Bueno, bien, bien. Ya lo dije que también este año quería parar un poquito y comprar de una manera más, no sé, más consciente, gastar más y todo eso porque es que el año anterior se me fue un poco de las manos y al final luego quería vender mil cosas y nada, preferí ir un poco más tranquila, así que guay. ¿Cuántos perfumes terminaste? Esto es otro tema. Pues tengo que decir que este 2022 es el primer año que termino perfumes desde hace cuatro años o cinco años, hace mogollón. He terminado cuatro perfumes. Un aplauso para mí. Porque es que no terminaba nada y este año sí que ha habido algunos que he dicho vamos a usarlo, así que bueno, por lo menos he gastado algo. Vamos al turrón. Perfume más esperado. Pues el perfume más esperado para mí, de hecho fue el perfume que me lo dijo mi querida Olivet, de aprendiz perfumística, que siempre se entra de las novedades y me dijo mira esto tal y yo lo quiero. ¿Qué pasa? Que yo en ese momento estaba de baja en YouTube porque había sido mamá y estuve dos meses sin hacer vídeos y cuando, y no tenía muchas ganas. Cuando vi ese perfume dije lo quiero, voy a volver, voy a hacerle reseña, lo voy a comprar ya. Y era el Fame de Paco Rabanne. ¿Por qué toda esta gana? Pues simplemente por la estética, la verdad. Porque yo veía el anuncio del Phantom, del masculino, el robotito, y me encantaba. Y cuando vi este Fame dije, ¡ay, adoro! Y lo quería. Entonces, claro, fui súper simple, pero es que ya os digo que fue como un oasis de no ver lanzamientos que me llamasen la atención. Era un perfume nuevo que siempre hace ilusión que no sea el flanquer del flanquer. Y bueno, mira, me vine arriba y para mí fue un triunfo porque supuso la vuelta al canal. Pero también tengo que decir que ya no lo tengo porque no por nada. Es un perfumito que está bien, no inventa la rueda, pero bueno, es mono, muy dulcecito con su mango y su vainilla y su sándalo. Pero yo me he dado cuenta de que no soy muy del mango. Me di cuenta de que no lo iba a usar. Entonces cogí y dije, mira, lo voy a vender porque venía un vaporizador grande, lo usé, muestras, no sé qué. Y cuando llegó la hora de empezar el perfume me quedé parada y dije, huele rico, pero no sé. No me acabo llenando, así que lo he dejado pasar. De todas maneras, es aventura con puerta abierta que igual algún día vuelvo. No lo sé. Ahí estará para poder comprarlo otra vez. Bueno, la peor decepción. Aquí he puesto dos. He puesto el Yadog, el L'eau de parfum este o... Sí, L'eau, el agua, que no tiene alcohol. Es un perfume floral, que la verdad... Yo digo, qué bonito el frasco, voy a probarlo. A mí el Yadog original, pues sí que hay alguna nota con la que no puedo, pero me parece un gran perfumazo. Fui a ver este qué tal y digo, madre del señor, esto de que no tenga alcohol tampoco tiene por qué ser una tomadura de pelo. No me duraba nada. No me duraba nada, en mi piel lo olía como una especie de cremita de flores, un body milk. Se fue enseguida, se me agrió, porque eso también es culpa de mi pH, y ya está. Entonces para mí fue una decepción porque también tiene un precio altísimo, es Dior. Luego también, otra decepción, el Dylan Parpel de Versace. Otro que también, qué bonito, qué bonito, qué parpel. También le di boleto, eh. Lo tenía, le hice reseña y lo vendí. Luego leo a gente que le dura mucho. A mí es que me parece un perfume que se supone que tiene que oler ambarado. Yo no le pillé nada de eso, para mí se quedó en un perfume frutalito, que sí que olía diferente y olía muy rico, que no me dura ni dos horas, y al que no le veo el fondo, por lo menos en mi piel. Entonces no lo acabé de entender muy bien, la cantidad de componentes que llevaba y no... Entonces fue una decepción. Pero bueno, como tantas otras, también os digo, en fin, será fin. Pero digo, voy a poner estas dos. No esperaba nada de él y me sorprendió. Pues mirad, este es el primer frasco que saco en la mano, porque este sí que me lo he quedado. El Olympia Solar de Paco Rabanne. Era un perfume que así, a priori, yo decía, pues bueno, yo qué sé, a ver qué nos encontramos. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Es un perfume dulcecito, cítrico, lleva mucha naranja, luego lleva mucho guilang y lanc, flores blancas, lleva toques de tiaré, lleva benjuí... No sé, notas solares. Es muy solar, pero es un besito sexy por el sol. No es el típico perfume que huele a bronceador ni nada de eso, pero tiene un rollo muy solar y muy bonito. Me parece un perfume precioso para primavera, verano y no sé. Es que muy bien. No me esperaba nada en concreto. Yo tampoco soy muy fan de los Olympias. No por nada, pero bueno, no son muy para mí. Y ha sido una sorpresa del año. Vale. ¿Caro qué valió cada euro? Pues tengo que decir que yo este año no he hecho compras caras. No ha salido así la cosa. No ha habido nada que me haya llamado la atención. No ha habido ese tipo de compras. Voy a sacar un perfume que a mí no me costó caro, pero que sí que dije en su vídeo, y lo digo así que es verdad, que ese perfume es caro y si me hubiera costado lo que vale originalmente, me hubiera quedado a gusto igual con él. Es este. Este Iris Malika de Chopard Imperial. Es un perfume que su precio original supera los 100 euros y tengo que decir que es un perfume de alta calidad. Es un perfume con sus vallas silvestres, que son maravillosas, con muchísimo iris, con especias, con muchas maderas. Y es perfume perfumazo, que bueno, está a mitad de camino entre la perfumería francesa y la perfumería de Medio Oriente. Y tiene un rollazo muy especial. La verdad que me parece de mucha calidad y me ha gustado mucho. La mejor compra económica. Pues esta es fácil porque tampoco, es que casi todo lo que he comprado ha sido como una línea media de diseñador. Entonces, económico también he comprado poco como tal. Pero bueno, el ganador es este que no he reseñado hace nada, que es el Opul en Red de la Tafa. Realmente me ha parecido un perfume que es que para lo que me ha costado está genial y aunque no me hubiera costado sigue siendo un aroma, la verdad, que es muy llamativo y muy curioso. Porque tiene, pues tiene unas maderas muy ahumadas, dulcecitas, con muchas flores blancas también endulzadas. Tiene un fondo de vainilla, no sé, tiene un rollito potente, porque es potente, porque al fin y al cabo tiene madera de oud, pero tampoco es molesto. No sé, es mi primer perfume árabe, ya lo conté en la reseña y la verdad que estoy muy contenta. Calidad-precio, maravilloso. Ahora eso sí, como bien dice su nombre, es bien opulento y vamos, es de aquí estoy yo. Siguiente pregunta. ¿El que más trabajo me costó de conseguir? Pues no ha habido cosas muy extrañas, pero sí que es verdad que el Burberry Hair Elixir de Parfum, ese perfume me costó de conseguir porque llevaba mucho tiempo viéndolo anunciado. Yo iba entrando, 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 a ver si salía, a ver si lo podía comprar en algún lado y cuando empecé a ver lo que lo vendían fuera de España, empecé a meterme en Vinter, no sé qué. De repente se lo iba a comprar a alguien, de repente alguien lo compró, como que salían con cuentagotas y cuando salía uno se fumaba enseguida. Luego pedí uno y también hubo un problema por el camino. Bueno, fue un poco caos. Al final me hice con él. Costó de llegar, pero llegó el Burberry Hair Elixir de Parfum. Yo al final no me lo he quedado. No por nada, porque es que es muy rico, muy rico, muy rico. Esta versión cremosa del Burberry Hair original. Mucha fresita, mucha zarzamora, no sé. Tiene ese rollo con su vainilla, su ámbar, su sándalo. ¿Qué me pasa como con el original al final? Este me gustó más que el original, pero tengo que decir que son perfumes que no acaban de casar conmigo, aunque me parece que huelen estupendamente. Pero es que digo, no lo voy a usar. Siempre voy a elegir otro. Entonces, pues mira, ya está, fuera de mi colección. Así que eso. Siguiente pregunta. ¿El que más indiferente me dejó? Pues a ver, siempre hay muchos que te dejan indiferentes, porque al final ya sabemos cómo está el estado de la perfumería y cómo se repiten las cosas, pero yo creo que uno de los que más fue el Prada Paradoxe. Que, ojo, no quiero que suena que le tengo manía ni nada de eso. Me parece que es un perfume que huele muy bien. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Huele muy rico. O sea, de hecho, si estuviese a buen precio, porque es que encima tela, porque es carísimo, igual yo me lo compraba, porque va muy bien conmigo. Pero es que, a ver, tú estás esperando a que saquen lanzamientos nuevos y tienes ilusión, por lo menos yo sigo teniendo ilusión una vez y otra vez. Y dices, venga, a ver qué ha sacado Prada. Y ves de repente Emma Watson con su pelito corto en el comercial y dices, ay, a ver. Y cuando lo pruebas dices, no puede ser, es otro pseudo hermano de My Way, del Interdit, sin nardos, pero con posiciones muy parecidas, con posiciones frutalitas, con mucha flor blanca, muy parecido. Entonces, es indiferencia. Quiero decir, es un perfume que es muy bonito, que lo llevaría muy a gusto, pero lo que me evoca es como otra oportunidad perdida, ¿sabéis? Pues es un poco eso lo que me pasa con él. No es en sí con el aroma, sí con el concepto. Vale. Lo quiero antes de que termine 2022. Pues ya está ahí, no me da tiempo. Pues mirad, por un lado me encantaría, me encantaría el probar el Tonka Cola de Mancera, que lo sacó Isa Ramírez en su canal. Me encantaría. Lo que pasa que ahora mismo solo está el agua de Mancera y no me arriesgo a pedirme un frasco, no sé. Ya más adelante pensaré si pido muestras o no sé, pero no me arriesgo. Pero me hace mucha gracia lo de Coca Cola y Ava Tonka. No sé, soy así de tonti. Y otro que sí que es verdad que viene de camino, aunque no viene de camino el perfume entero, porque no quería arriesgarme por si acaso, pero sí que he participado en un split. Es el, a ver, que no me acuerdo el nombre. Vanilla Royale Sugar Patchouli 64 de Cayali. La última vainilla de Cayali. Así que tiene que ser intenso y toda la pesca. Pues bueno, tengo ganas y no quería acabar el 2022 sin tenerlo entre manos. Así que dentro de poco a ver si me llega ya esa parte del perfume, ese parcial. Y lo comentamos. Bueno, ¿qué más? Mejor perfume descubierto que no es de 2022. Pues aquí voy a meter dos. Voy a meter este porque además me lo regaló mi marido para San Valentín y para mí fue una chulada. Él, la danza de Nelly Vélula, que es de Nelly Vélule, perdón, de Nobile 1942. Y siempre, bueno, esto es maravilla, es precioso, pesa, es maravilla. Es un perfume que me huele, ya lo he dicho muchas veces, a feria. No sé, ¿por qué? Porque ya mucha manzana roja, es muy dulcecito, lleva canela, lleva su parte de coco, lleva mucha vainilla, también tiene su toque almizclado, atalcadito. Es un perfume que tiene un rollo súper especial y me hace sonreír y me hace sentir como, no sé, como un hada de los bosques. Es muy mono. Así que fue un descubrimiento muy chulo. Y luego otro descubrimiento que también, que es uno de los perfumes que gasté, es el This is Love de Zadig y Voltaire, que no sé si lo están retirando porque lo iba a reponer y he empezado a ver que no queda esto que en muchos sitios. Me ha asustado claramente. Digo, ahora que me ha encantado, pues bueno, este perfume que básicamente funciona con tres notas, tres, cuatro, sí. Bueno, lleva jengibre, lleva violeta, lleva vainilla y lleva sándalo. Me ha encantado. No lo había comprado antes porque tenía miedo a que se pareciese demasiado a los que ya tengo de Zadig y Voltaire. Pero claro, es que esta es una versión mucho más llevadera para todo el año, súper divertida. Me ha encantado. Me lo fundí en nada de tiempo y me he quedado así con el morro torcido. Pero bueno, fue un gran descubrimiento para mí. Espero hacerme con un buen bote antes de que pase nada. Y si no, ojalá los repongan. Bueno, perfumes más usados en 2022. Pues van a ser estos perfumes que les di mucho boleto en verano y me lo pasé pipa. De hecho, los dos primeros están terminados. Uno es el Toast Your Powers. Perfume floral frutal gourmand, súper de niña mona, súper... ¡ay! Súper frutalillo dulce con mucha frambuesa un poco afresada. No sé, tiene su coco, su vainilla, su no sé qué, pero no es cargante, no es pesado. Es súper fácil de llevar y es súper buen rollo. Y chica, me ha encantado. El Murasaki Ginza, Ginza Murasaki de Shiseido. Otro perfume, ya lo veis cómo está, fulminado. Un perfume floral que tenía una salida de granada, violeta y manzana. Y luego, bueno, había muchas flores. Un perfume bastante floral, pero con ese entrante así de... de sus frutas, que no sé. Tiene un algo, tiene unas flores tan bonitas, tampoco se acaba de parecer a nada en concreto. Es bastante ponible, alegre, maravilloso. También fulminado. Y otro que también usé bastante, que estará ahí al caer de terminar, es el Nina Flo, de Nina Ricci. Que es un perfume que básicamente es totalmente el rollo de Light Blue de Dolce & Gabbana, porque es mucho limón, pero este es como menos seco, un pelín, un pelito más dulce, solo para que agrie menos, pero es súper refrescante. Entonces ha sido algo que ya os súper a gusto. Toda novedades de este año. Maravilla. Y todo, si os dais cuenta, al final, ¿qué es lo que más gastas? Lo más llevadero. Porque lo más extremo es muy chulo, pero en realidad luego no te lo pones tanto. Me entenderéis. Ahora, gran premio. Mejor perfume comercial de 2022. Yo lo siento, pero no podía más que otorgarle el premio a este perfume. Llamadme básica, pero mi perfume comercial favorito del año ha sido este. Libre Le Parfum. Bueno, no sé, yo qué sé. A mí Libre es una gama que me gusta mucho. Creo que sí que vinieron a cambiar un poquito la perfumería a su manera. Y lo que pasa que es verdad que se me hace a veces un poquito pesado, a veces la lavanda me carga un poco, tal. Hay mucha gente que le gusta más el Libre Intense que este. Yo soy totalmente de este. Este perfume con su jengibre, con su azafrán, son cosas que a mí me encantan. Lleva lavanda, pero de una manera más controlada. No sé, es que luego tiene ese fondo de dulces con esa miel, con esa batonca, con esa vainilla. Pero sin recargarme, porque es un perfume. Tiene su parte seductora, tiene su parte de ir arreglada, de, no sé, es como muy de mujer, de mujer muy segura. Pero no es un perfume extremadamente cargante. Por lo menos para mí. Lo llevo de una manera aceptable. Es notorio, pero... Bien. Entonces es un perfume con un buen performance, pero tampoco es una bomba. Eso hace que sea más fácil de usar que otras bombas. No sé, a mí se me ha hecho mucho más fácil, por lo menos a mi olfato, y más agradable que el Intense. Y me ha fascinado, o sea, es que le tengo que dar el premio a este. Y ya está. Mejor perfume de celebridad de 2022. Pues bueno, esto lo tenía más claro que el agua. Y lo sabéis, ¿cuál es? El de Billie Eilish. Es que... Es que me ha gustado mucho. Sinceramente, para mí es uno de los mejores perfumes que han pasado por mis manos de este año. Es que esto es una bomba de vainilla. Pues una bomba de dulces. Es dulce, vainilla, chocolate, especias, su parte madera, tal. Pero es un perfume... No sé, a mí me ha encantado. No es una vainilla de niñas. Tampoco es una cosa que sea demasiado de estos perfumes ya totalmente especiados, que sean difíciles de usar. ¿No? Está en un punto intermedio. Que para mí es súper agradable. Para mí esto es casa. Es como... ¡Qué fácil! Tamara. Fácil. Ya está. Así que nada. Esperaremos con ganas más noticias de Billie Eilish. Vale. Deseo cumplido. Yo como deseo cumplido, voy a decir... No quiero hablar del perfume en sí, porque eso no quiero que implique que sea mi favorito. Pero sí el concepto. Me va a pasar como antes con el Prada. Esto es más un concepto para mí que otra cosa. Mi deseo cumplido este año ha sido Esteloed Earth. ¿Por qué? Pues mira, porque siendo un perfume de diseñador, han sacado una novedad que huele diferente, que no se parece o que no sigue ninguna corriente estipulada, es unisex, realmente es unisex y entraña algo más de riesgo que otros aromas unisex que son más fáciles. Entonces, no sé, creo que el deseo cumplido es ver perfumes en la perfumería comercial de manera más a mano, que rompan un poco de estereotipos de la perfumería. Entonces, para mí esto, este perfume que llevaba notas era pera, violeta, trufa, elemi, mimosa. Era un perfume extraño que tenía su parte dulce, terroso, floral, tenía su parte frutal, no sé. Eran muchas cosas. Y me gusta como huele, pero eso no implica que sea uno de mis favoritos. Pero realmente el concepto, yo me he quedado muy contenta por eso, por lo que os digo. Me parece algo valiente y algo diferente. Entonces, yo ya con eso estoy en paz. Para mí esto es mi deseo del año y que siga siendo así, la verdad. O sea, mi próximo deseo, mi próximo deseo, pues eso, que siga siendo así. Mi próximo deseo es que la perfumería invente cosas. Porque yo, mi próximo deseo sería que la perfumería baje el precio. Pero como eso no va a suceder, os pido calidad, os pido nuevas aventuras, os pido otras cosas y ya está. O sea, entonces, pues un poquito de invertir ese dinero que nos gastamos en las marcas, ¿no? O sea, que menos, que menos que hacer cosas, pues perfumes que tengan un buen desempeño, que sean originales, nuevas líneas. Bueno, pues qué os voy a decir, ya está. Con nuevos referentes, no sé. Y aparte de eso, pues me gustaría, no sé, pues tengo ganas de ver, de ver a ver qué pasa. El siguiente de Billie Eilish, me gustaría ver qué tal, que no tengo ni idea. Por aquí tardará en llegar, pero bueno. Y tampoco tengo mucho así en mente ahora mismo que diga, ay, qué ganas tengo de que llegue no sé qué perfume. Ni idea. Quiero que el 2023 me sorprenda. Tengo muchas ganas porque ahora ya inauguramos nueva época perfumil. Entonces es como, a ver, a ver qué viene, a ver qué viene. Y nada, y bueno, pues ya estaría el tag. Solo me he dejado una pregunta, por cierto, que era mejor perfume nicho de 2022. No le he contestado porque no he tenido ninguno. Este año no he cogido ningún nicho, ni tampoco he probado ningún perfume nicho que haya dicho, es de 2022 y quiero hablar de él. No he visto nada que me haya vuelto loca, entonces la he dejado sin contestar, lo siento, Isa. Tampoco voy a mentiros, no voy a inventarme nada, sabéis que yo soy clara para esto. Así que nada, ya está. Contadme cosillas, aunque sea, no os pido que rellenéis todo el cuestionario, si queréis hacerlo. Pero, vamos, si no, contadme aunque sea, pues yo qué sé. ¿Qué ha sido vuestra sorpresa del año? ¿Lo que más os ha gustado y lo que menos? Algo así. Bueno, nada, pues bueno, os dejo. Muchas gracias, Isa, te mando besotes. Ir a verla, os dejo enlazado su vídeo, como no. Y nada, que os quiero mucho, os mando abrazos y os leo. Venga, cuidaros. Chao.